Así es, Nastia, no te vestiste bien para la fiesta, seré la mejor vestida allá. Escucha, Shusha, ¿qué te hace pensar eso? Mira lo brillante que me veo, amarillo, shorts, rosa, de dónde sacaste esa idea, seré la más hermosa. Estoy cansado de escuchar su conversación sobre ropa, ahora vendrá la fiesta y entonces veremos. ¡Oh, ya están vestidas! ¡Ya lo veo! Todos están listos y muy hermosos. ¿Estás lista para la fiesta? ¿Dónde está Diana? Nos preparamos para la fiesta, pero veo que no estás tan bien vestida, seré la más genial y hermosa. Escucha, Shusha, ¿qué tal si dejas de presumir? Todos están vestidos, pero ¿dónde está Diana? No está en casa, tocamos y nadie respondió. Bien, ahora por Diana llegaremos tarde. ¡Qué absurdo! Debemos esperar por ella, se arruinará mi maquillaje. Todos estuvimos de acuerdo en estar aquí a las seis y Diana no está. Esto no es normal, tenemos que esperarla, todos nosotros. ¿Por qué no vamos a divertirnos? ¡Shusha! Oye, Shusha, solo quieres ser la más genial allá, no pasará. ¡Espero llegar a tiempo! ¡Chicos, soy yo, aquí estoy! ¿Qué es lo que pasa hoy? No puedo hacer nada a tiempo. ¡Esperen, allá voy! ¡Estoy cerca! Sí, claro. ¡Oh, al fin Diana llegó! Apareció después de todo. Diana, apresúrate, te estábamos esperando. Vamos a llegar tarde. ¡Estoy corriendo! ¡Estaba comprando unos tacos altos! Diana, ¿no es muy temprano para vestir tacos altos? Nastia, cálmate. Diana, vamos, llegaremos tarde. Sí, apresúrate. Lo siento mucho, pero necesitaba unos tacos altos que combinaran con mi vestido de hoy. ¡Miren, los compré, les mostraré! Sí, muéstranos. ¡Muéstranos! No es difícil caminar en tacos. Diana, ¿me veo linda? Diana, cálmense cada vez. Salir a cualquier lugar con ella siempre es una discusión sobre ropa. ¿Sí? ¿Cómo me veo? ¿Me veo a la moda? ¡Chicos, alto! Les mostraré mis hermosos tacos altos color coral. Tome el último par de las manos de otra chica. Eso no importa, miren. ¿Qué? ¿Uno? ¿A qué se refieren con uno? Pero compré dos. Lo entiendo, perdí uno cuando estaba corriendo. Bien, Diana, no serás la más hermosa. Diana, no te preocupes, usarás zapatillas. Oye, Diana, no llores por unos tacos altos. Vamos a llegar tarde a la fiesta. Chicas, decidanse, ¿van a ir o no? Tienen dos minutos. De hecho, estamos listas. Solo Diana tiene un problema. Vamos, Diana, ya te ves bien. Vámonos. Claro que sí, Archum. Sin mis tacos altos, no iré a ningún lado. ¡Está bien, vamos! ¿A dónde van? No las llevaremos a ningún lado. Chicas, primero deben bajarse. Segundo, tenemos que ayudar a Diana. Diana, si quieres puedo conseguir los zapatos de mi abuela. Se ven igual. ¿Sabes qué, Archum? Dale los zapatos de tu abuela a tu prometida. Necesito mi segundo taco. No iré a ningún lado. Mírenla, no iré a ningún lado sin sus tacos altos. Tal vez los chicos los buscarán. ¿Quién te crees que eres, Diana? ¿Qué tal si vamos sin ti a la fiesta? Sí, es una buena idea. Y vendrás con nosotros a la próxima cuando consigas tus tacos. Y se hacen llamar amigas. Están celosas de que me compré unos tacos altos. Bien, chicos, tengo un trato para ustedes. El que consiga el segundo zapato. Sí, el segundo zapato. Si es de mi tache, saldré con él. Bien, Diana, ¿a dónde iremos? Al cine. Chicas, ¿escucharon eso? Los chicos deberían buscar su zapato. Es muy grosera diciendo que irá al cine con ellos. Perdamos nuestros zapatos para que ellos los busquen también. Escucha, es una gran idea, Shusha. Chicas, pero ellos sabrán que no son los tacos de Diana. Oh, chicas, no me hagan reír. ¿En serio creen que los chicos notarán la diferencia? Entonces, ¿aceptan? Solo tenemos 30 minutos. ¿Aceptamos, chicos? Claro que aceptamos. Busquemos. Sí. También iremos. Bien, bien, vayan celosas. Bien, chicas. ¡Alto! ¡Soy la primera! Bien. Vamos, Julie. Estoy segura de que Kevin encontrará mi zapatilla primero. Iremos juntos a ver películas. Eres muy astuta. Lanzarás tus zapatos cerca de él. Claro que lo va a encontrar. Bien, chicas. Iré así a la casa. ¡Salta! ¡Salta! Esperen, chicas. Tengo una idea. Escuchen. Julie lanzó su zapato más cerca. Sugiero que pongamos mi zapato en vez el de Julie. Así Dima irá al cine conmigo. Shusha, ¿te crees muy listo? Entonces pondré mi zapatilla en vez de la de Julie. Chicas, no peleen. Necesitamos un plan que nos beneficie a las tres. ¿Y entonces qué propones? Dime el plan o esconderemos tu zapato detrás de este bosque. Ajá. Y ni Kevin, ni Dima, ni Archum. Nadie encontrará tu zapatilla. Oh, chicas. Lanzaremos el zapato de Julie una manzana abajo y pondremos nuestros zapatos en vez del de ella. ¿Y luego qué? Chicas, ¿no lo entienden? Hay tres de nosotras y hay tres chicos. Solo ponemos nuestros zapatos, ellos no se encuentran y vamos al cine. Tienes razón, es un muy buen plan. Sí, Diana seguramente perdió su taco alto en algún lugar en medio de Kiev. Y esconderemos el de Julie una manzana abajo, ellos no conducirán tanto. Bien, chicas, ¿qué esperamos? Procedamos. Teddy, ¿te lo imaginas? Tengo un día terrible. Hoy me maquillé, compré unos tacos altos y un vestido. ¿Y sabes qué? También perdí un taco alto. Y estas chicas que se hacen llamar amigas, ve con lo que ya tienes, igualmente no serás la más hermosa. Sí, claro. Oh, qué lástima. Julie no irá con él al cine. Sí, ven. ¡Lo hicimos! ¡Bien, no me sozco! ¡Rápido! Los chicos no lo encontrarán aquí. Sí, sí. Bien, vamos. Chicas, ¿entonces los lanzaron? Sí, lo hicimos. Corrimos por toda la manzana. Los lanzamos muy lejos. Que los busquen. Tal vez los chicos encontraron mis tacos altos. Chicos, ¿encontraron mi zapato? No, no los encontramos. ¿Dónde están sus zapatos? ¿Dónde los perdieron? ¿Acaso pretenden ser cenicienta? Escucha, Diana, tú eres cenicienta. Perdiste tu taco alto. Los chicos fueron a buscarlo. Ajá. Y como eres malvada, nosotras también perdimos los nuestros. Diana, ahora veremos qué zapatos se encuentran primero y con quién irán al cine. Bien, vengan, esperemos a los chicos. Busquen más rápido. No está aquí, debemos buscar en otro lado. ¿Cuánto más podemos buscar? Ya buscamos por todos lados. Bueno, no están aquí, busquemos por otra ruta. Vamos para allá. Chicos, aquí. Vaya, hay muchos zapatos. Vaya, ¿qué es esto? Uno, dos, tres. Lotería. Seguro uno de estos le queda a Diana. No, chicos. Diana seguro tendría uno rojo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Rojo o blanco? Hay tres aquí. Ella elegirá uno. Tómalos y vamos a casa. No tenemos mucho tiempo. Vamos, tómalos y vámonos. Vaya, Diana. Por culpa de tu único zapato, no iremos a la fiesta y nos quedaremos aquí. Sí, estamos sentadas como cinco tontas. Shusha, deja de molestar aquí. Los chicos encontrarán nuestros zapatos e iremos con ellos al cine. Ajá, ya quisieras que encontrarán el tuyo. Chicas, ya basta. A diferencia de ustedes, yo sí perdí mi zapato. Y ustedes, ahora ustedes también lo hicieron. ¿Pretenden ser como yo? No, Diana. Tú estás siendo como nosotras. Esa fue mi idea. Ajá, entonces los chicos encontrarán los zapatos y nos iremos. ¡Alto! ¿Qué? No es el correcto. Sí, Kevin, ya encontramos tres. ¿Por qué debemos tomar este también? Mientras más, mejor. Seguro alguno de estos le queda. No lo sé. ¿Qué debemos hacer con estos? ¿Qué hacer? ¿Qué haremos? Los tendremos. Dima, tú toma ese. Es todo. Iremos a casa y luego a la fiesta. Diana. Diana. Chicos, ¿lo encontraron? ¿Encontraron los nuestros? Sí, encontramos estos. Kevin, ¿qué hacemos con este? Espera que prueben estos primero. ¡Ey, chicos! ¡Esos no son mis zapatos! Diana, lo que encontramos es lo que te vas a probar. Buscamos y encontramos esto. Sí, Diana, pruébatelos. Quítate tu zapato y pruébatelo. Archum, ¿estás loco? No me probaré los zapatos de otra chica. ¡Oye, Archum! ¡Prueba con nosotras! Kevin, ¿encontraste mi zapato o debo caminar descalza? Julie, ¿también perdiste tu zapato? No lo encontramos. Archum, deja que Diana se los pruebe de una vez. ¡Bien, chicos! ¡Lo haré! ¡Me lo probaré! ¡Pero estoy segura de que no me quedará! ¡Ten, Diana, pruébatelos! ¡Vamos, rápido! ¿No ves que es pequeño? ¡Quítamelo! ¡Prueba con el otro, entonces! Chicos, chicos, prueben conmigo. Creo que ese blanco me va a quedar. Shusha, tómalo y prueba. Archum, eres muy grosero. Me lo probaré. Me queda. Y tú, Dima, irás conmigo al cine. Ya no irás a ningún lado. No tengo nada que ver en esto. Archum encontró tu zapato. Diana, prueba el siguiente. Estos no son mis zapatos. Son muy pequeños. Claro que son pequeños porque son los míos. ¡Bien, tómalo! No debieron conseguirlos. Me queda. Entonces tú, Archum, irás al cine conmigo. ¡Alto! ¿Son tus zapatos? ¿Cómo llegaron ahí? No perdiste tus zapatos. Archum, ¿no lo entiendes? Ellas lanzaron sus zapatos para que perdamos la pista. Chicas, ¿y de quién es este? Diana, eso es mío. ¿Y por qué lo lanzaste? ¿Qué? Yo solo lo perdí. Rayos, chicos. Encontraron los zapatos de todos, pero no encontraron el mío. ¿Qué? Chicas, encontraron sus zapatos. ¿Qué haré? ¿En dónde estarán los míos? Julie, ve a buscarlo una manzana abajo. No irás al cine. ¿Qué? Tendrás que ir sola, Julie. Adiós. Entonces, chicos, ¿vamos al cine? Ajá, claro. Encontré otro zapato. ¿Qué? Escucha, Dima, lánzalo. Es de alguien más. No puedes traerlo aquí. Diana, creo que Dima encontró tu zapato. Entonces, ¿te probarás este zapato? Sí, Dima, dámelo ahora. Es de mi talla. Entonces, ahora que tengo mis dos tacos altos y ustedes están sentadas con sus zapatillas viejas, iré con Dima al cine. Es genial, Diana, pero ¿dónde está mi zapatilla? Tal vez está allá donde la lanzaste. Ajá, una manzana abajo. Así que alguien debería ir a buscar mi zapatilla ahora mismo. ¿Una manzana? ¿No escucharon? El zapato estaba a una manzana. Iré con Diana al cine. Y nosotros a la fiesta. Chicos, comiencen a contar. Sí, cuento. Uno, dos, tres. Uno. ¿Rápido? ¡Suscríbanse! ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!